Poncho pimentón, bicha la sandía Mira pa' la calle, le encuentra vacía Salta pa' la esquina, no encuentra banderas De aquel caudillo que tanto venera Bicha para acá, bicha para allá Ya no tiene ganas de carnavalear Mira para arriba, no encuentra gallinas Ya no hay tablados en las pizzerías Ay, qué lindo que era aquello Cuántas ganas de trabajar El carnaval era tan bello Mis bolsillos pa' reventar La bonanza de los murgueros Que dejaron de despilar Las vacas gordas de febrero Ya no las puedo ordeñar Pancho pimentón, bicha la sandía Mira pa' la calle, le encuentra vacía Salta pa' la esquina, no encuentra banderas De aquel caudillo que tanto venera Bicha para acá, bicha para allá Ya no tiene ganas de carnavalear Mira para arriba, no encuentra gallinas Ya no hay tablados en las pizzerías Ay, qué lindo que era aquello Cuántas ganas de trabajar El carnaval era tan bello Mis bolsillos pa' reventar La bonanza de los murgueros Que dejaron de despilar Las vacas gordas de febrero Ya no las puedo ordeñar